¡Suscríbete al canal! 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 Y la venta, la venta, la venta, la ventecita Con la ventecita, con la ventecita Con la venta, la venta, la venta, la venta Con la venta, la venta, la venta, la venta Con la venta, la venta, la venta, la venta Con la venta, la venta, la venta, la venta Y si tú, esa mujer, a quién más quería Pero el dinero ya dejó Hoy de mi lado, ahora que quieres regresar Ya no olvidé Así le vale, mamá Que le te agarra a 2% a los líderes barateros Palmas arriba a todos, palmas arriba, hey Palmas arriba a todos, palmas arriba, hey Y los timales, rompe que rompe, oye, Potoquito Esa le sale, compadre Seguimos con las cumbias Seguimos con todo el truco y borrachero, compadre Poniendo todo lo que es, un poquito a la voz Bonitor Ok, ahí está, mami Y mueve la cintura, 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 mami Ok, seguimos la fiesta Seguimos todo el perreo para esta noche Saludamos a esta hermosa dama que está bailando Y da la cara por caleta de hornos Vamos Y las palmas arriba a todo el mundo 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 Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Y las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Y las palmas arriba Vamooo Vamos tío Jorge Dónde ves a ese niño Dámelo Reyes Cuando te lamentaba otra historia Esa Con muchas bandas que he posado, que no era nada que se esperaba Contigo estaba fuerte a tu esperanza Con nuestro no te amigas a todos, comienzas con orgullo que te quiero Que se sienten las fiestas a todos Te digo de ti descanso, que tienes corazón aventurero Y como dice Cauta Vicente, lo único que sí dice es cierto Que somos como aceite, como el agua A mí me gusta regalar el árbol, a mí me gusta regalar el árbol Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la ventecita Lo único que sí dice es cierto Que somos como aceite, como el agua Y las manos arriba de las mujeres solteras Solteras con las manos arriba Solteras con las manos arriba Solteras con las manos arriba El grito, el grito de las mujeres solteras Eso Solteras con las manos arriba de las mujeres solteras Y las palmas, y las palmas, y las palmas arriba de eso Lo único que sí dice es cierto Que somos como aceite, como el agua A mí me gusta regalar el árbol, a mí me gusta regalar el árbol Lo único que sí dice es cierto Que somos como aceite, como el agua Yo siempre me he dejado a los derechos Y tú le darás por nuestra bella Y las manos arriba, las manos arriba De aquí, para allá De aquí, para allá De aquí, para allá El grito, el grito, el grito de la mujer ¿A dónde está la mujer de Vírgenes? El grito de la mujer de Vírgenes Ay, 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 me queda un calento de horno Y sale el aplauso El aplauso es gratis Y el grito Ay, ay, ay